María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Su medicina, joven Santiago Tiene que tomarse la hora Usted sabe que tienen que tomarse sus medicinas a la hora Medicinas Para morir pronto, de todas maneras El doctor Torres dijo que por ningún motivo lo debe suspender No diga eso Con el tratamiento puede mejorar Estoy condenado a morir, Cordelio Soy un guiñapo Un despojo Dudarlo viéndome como estoy Se va a curar, joven Santiago No seas hipócrita, Cordelio Y la malvada Malvina Malvina la malvada Para el caso es lo mismo Preparando la boda de su malvadito, ¿no? Bueno Al menos yo salgo de uno de ellos Ahora solo me quedan la madre y la hermana Ya es el sábado, joven La malvada Malvina y la beata digna Par de víboras Santiago A la malvada Malvina Y sus malvaditos Para que a la larga A su único hijo y heredero Le estuvieran deseando la muerte a cada instante Insinúas que nosotros hemos provocado tu enfermedad ¿Vas a tomar la invitación o no? Al diablo tú y tus hijos Y no tienes por qué pensar que mis hijos y yo te estamos deseando la muerte Dios es el que la manda Y sabe bien a quién Y por qué Que muera Que muera pronto Para quedarme con todo su dinero María Mercedes Sí, señor ¡Gracias!